Cuéntanos todo detalladamente. ¿De veras quién se vendó? Sí. Pues yo me fui de vacaciones a la playa. Ay, ¿para qué? Si tenemos una nueva alberga como a tres cuadras de aquí. Sí. Para la ley que ataque le gustan a dar un puro cloro. Pero lo más bonito fue que conocí a un muchacho. Como si tuviera que irnos a la playa para conocer un vacayo. Pero él era muy especial. Todos los hombres son iguales. No, él era muy educado y no lo fue tan romántico. Cuéntanos a mí, cuéntanos. El verano se terminó. El verano que pronto pasó. Ella estaba loca por mí. Me rogaba que no resistí. La amistad que en el día pisó. Por la tarde a mí se volvió. Oh, bueno, bueno, bueno. Todas las puertas nos siguieron que se mató. Cuéntanos, cuéntanos. ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará la amistad que en el día empezó? ¡Suscríbete al canal!